Bueno familia, bueno, bueno, hoy sí vamos a tener un tiempo en familia, un tiempo en familia para mi chiquitica. Os vamos a jugar básquet. Ya estamos listos con ropa deportiva, la pelota. ¿Nos vamos para el terreno? Vamos, nos fuimos. Hoy es nuestro segundo día acá en la Universidad de la Sierra. Una universidad que siempre está en puro movimiento. Y hoy en la tarde, en la tarde noche, ya se está celebrando el famoso Festival de las Naciones. Es un festival que siempre se celebra cada año. Y esta universidad, bueno, como tradición, hace unos festivales espectaculares. Este será mi primer año de visita a un Festival de las Naciones aquí en esta universidad. Así que bueno, ya es tarde, el suelo está bien caliente, pero aún así están haciendo preparativos, preparando banderas. Ahora lo van a ver. Y ahí está haciéndose todos los preparativos necesarios para el Festival de las Naciones. Un festival que viene muchísima gente. No solamente los que asisten son de aquí, de la Universidad de la Sierra, sino también de todas las zonas aledañas a esta universidad. Y se hace una invitación a todas las iglesias que están cerca de este lugar. Los que preparan esto realmente son los mismos alumnos. Y de verdad que se esperan. Ahí en esos kioscos, les podemos decir, en esas carpas, se estará haciendo toda la exposición de los platos de comida que representa a cada nación. Lo van a ver en la noche. Esto va a estar totalmente iluminado. Ya lo están decorando unos más adelantados que otros. Y bueno, por acá será el lugar específico donde estarán poniendo la exposición de las banderas. Vamos a ver si está mi bandera cubana. Vamos a ver si está mi bandera cubana. Hay una gran representatividad aquí. Aquí están banderas de todos los países que están representados en esta universidad. Quiero decirte que si ves una bandera de tu país, significa que hay algún estudiante de tu país estudiando en este lugar algún tipo de carrera. No veo la bandera cubana todavía, parece que... Ah, sí, la veo por la esquina, la veo por la esquina. Hay banderas de todos los tipos. Banderas de Corea. Corea, Japón, China, Chile, Venezuela, Nicaragua, Puerto Rico. En la que he revisto banderas aquí de México, de muchos países. Pero hay otras banderas que no conozco. Que no conozco, por ejemplo, esta. Si conoces alguna, déjamelo en los comentarios porque realmente es que no sé. No sé, soy un poco ignorante en ese sentido. Esto parece algún país africano o de Latinoamérica, no creo que sea. Esta se parece a alguna bandera del Medio Oriente, de Paquitán o algo así. No sé, hay muchas banderas que no conozco, caballero. Cuánta diversidad. Pero bueno, no es aquí donde nos vamos a centrar en esta tarde. En esta tarde solamente me di una escapadita para este lugar para mostrarles cómo van los preparativos para el Festival de la Nación. Y aquí también tenemos la bandera de Israel. Hay alumnos israelíes acá, también estudiando. Les estaba diciendo que esta vez no venimos acá. Esto fue todo un pretexto para poder dar una vuelta y mostrarles cómo van los preparativos. Los muchachones allí están haciendo fotos, haciendo sus preparativos para dar lo mejor de sí. Y hacer la mejor exposición de su país y que su país quede muy bien representado. Que generalmente lo logran. Esta tarde el motivo de nuestra salida es para dedicarle un tiempo de calidad a nuestra pequeña Elisa. Mientras Ada está estudiando para su rivalidad, bueno, pues entonces yo vengo para acá. Y los domingos, todos los domingos, por la tarde, algunas veces por la mañana también, Bueno, pues venimos a la Universidad de la Sierra, porque hay un proyecto espectacular que tiene que ver con o involucra a nuestros muchachones, a nuestros hijos. Y resulta que, se lo explicaré un poco más allá, porque aquí el sol me está derritiendo la mano, derritiendo la frente. Bueno, y le he venido diciendo que voy rumbo al gimnasio de la universidad donde se hacen o donde se está llevando a cabo uno de los proyectos magníficos, yo lo llamaría, para involucrar a nuestros hijos. Y resulta que todas las iglesias de la zona, las iglesias que tienen que ver con el adventismo, bueno, pues se reúnen y crean un proyecto deportivo que actúa por trimestres. Y tiene que ver con, el trimestre pasado fue con soccer, hay también béisbol, softball, y ahora estamos en la época del básquetbol. Y entonces nuestros hijos son agrupados ahí en diferentes divisiones, son cuatro divisiones que agrupa a niños desde primer grado hasta la secundaria. Y vienen acá a entrenar deporte y claro, lógicamente con maestros personal, profesional autorizado para esto. Vamos a entrar y vamos a ver de qué se trata. Estamos entrando al taloncillo. Aquí están todos los muchachos, son agrupados también por divisiones y cada división tiene su propio uniforme. Tiene un costo total de 70 dólares. El de soccer tenía un costo total de 100 porque incluía el uniforme completo, pero este tiene un costo total de 70 porque solo incluye la camiseta del uniforme. Y claro, dentro de esos 70 dólares están los fondos para pagar la renta de este local, que no pertenece a las iglesias, sino a la universidad. Y también para pagar a los maestros, para darle un estipendio simbólico prácticamente, por dedicar tiempo en agradecimiento, por dedicar tiempo a nuestros hijos los domingos en su tiempo libre. Esto también es muy beneficioso para nosotros los padres y también para los hijos porque podemos pasar tiempo juntos con nuestros hijos, animarlos. Ahí tienen a Lisa, miren, ahí está Lisa, a ver dónde está el dedo, miren, ahí sentada, esperando a que la pongan a jugar. En este momento, en este momento están orando, siempre antes de cada entrenamiento, oran, ahí están orando, ahí los ven. Amén, amén, entonces comienza el juego. Este tipo de iniciativa no está ideada solamente para los hijos de los que van a alguna iglesia o pertenece a alguna religión, al contrario. Aquí no se hace distinción de personas por su credo ni nada de eso. Aquí hay muchos padres que traen a sus hijos y no pertenecen a ninguna religión. De hecho, hay muy buenas historias, muy buenos testimonios, familias que han sido reconstruidas, muchos testimonios lindos de niños que se han desinhibido, vencido el bullying, se han sentido capaces de muchas cosas por medio del deporte. Y otros también que han desarrollado una relación mucho más profunda con sus padres, porque los traen, pasan tiempo con ellos. Porque muchas veces nosotros los padres condenamos a nuestros hijos a la sombra de un table, a la sombra de la televisión, en el cuarto aburrido, inventando juegos solos, porque nosotros no tenemos tiempo. En un país como este, donde el tiempo pasa volando, se nos hace a veces un poco difícil salir del vicio del trabajo, salir del vicio de las responsabilidades, dedicarle tiempo a lo que realmente tiene mayor importancia que es nuestra familia. Y del modo en que criamos a nuestros hijos ahora en el presente, dependerá mucho de lo que serán ellos el día del mañana. Ella realmente se inclina más hacia las artes, no hacia el deporte. Pero bueno, pero bueno, ahí está, ahí está. Esto es muy bueno para ella y para los demás muchachos, porque además de pasar un tiempo junto conmigo, sus padres, hoy vine yo, pero generalmente venimos Ada y yo, también pasa un tiempo socializando con sus amigos, hace nuevas amistades, también desarrolla habilidades motoras y demás. Esto es genial, una idea tremenda. Ese que ven ahí, vestido de árbitro, es el pastor de iglesia. El pastor de la iglesia central acá, americana, se quita de la universidad, y es que esté sirviendo de árbitro. Y también le aconsejo como entrenador. No sé si habrá tenido en su juventud, en sus años mozos, habrá tenido algún tipo de conexión con el basque, pero parece que sí. Bueno, al fin, ahora sí le tocó, ahora sí le tocó a Elisa, ahí está jugando y luchando por la pelota, ahí haciendo bloqueo, bloqueo la pelota, balón que sube, balón que baja, corriendo el número 11, viene el número 7, corriendo, pegándose hacia la otra cancha, casi la pega, viene el pase del número 9, y se va acercando el tiro, el disparo. Y una canasta, un par del equipo rojo, ahí viene una de las campeonas acercándose, Elisa Carines López. Bueno, 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 ya acaba de terminar el partido, aquí tenemos, esto es con reloj y todo, con reloj digital y todo, y todo, esto es de los futuros campeones de la NBA, de la NBA, donde está mi campeona, mi campeona está por allá, y bueno, ya después de esto, lo que queda es una buena merienda, una buena merienda. ¡Pupi! ¡Nos vamos entonces! ¡Los campeones! ¡Los campeones! ¡Ahora sí! Bueno, al final ya todos se saludan, no hay ganadores ni perdedores, ahí terminan ahí saludándose fraternalmente, y bueno, también al final le dan una merienda, ven ahí las bolsitas, un snack, los entrenadores le dan un snack a los miembros de su equipo, y esto es realmente una bendición, esto es una bendición, porque es un tiempo en que los muchachos socializan, se divierten, juegan, también nosotros socializamos, también los adultos socializamos, y bueno, ya vamos saliendo, ya vamos saliendo. Quiero decirle que esto no es el único club que hay, solamente no hay club de deportes acá. A ver, ¿qué fue lo que te dieron? ¿Qué fue lo que te dieron? Ahí vemos agüita, agüita con energía, mandarinas, papita y esas cosas. Bueno familia, si hasta aquí has llegado viendo este video, suscríbete, suscríbete, y toca la manito arriba, darnos like, activa la campanita para que te dejen todas las notificaciones nuestras. Ya nos vamos para la casa, vamos a darnos un baño, porque la campeona tiene que refrescarse un poco y a ver una buena película. Nos vemos en el próximo programa.